Muy buenas guardianes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Destiny 2. Hoy chicos os voy a enseñar cómo conseguir, cómo craftear el Amit FA-2, que es para mí, sinceramente, el mejor fusil automático que hay ahora mismo en Destiny 2. Y también os voy a enseñar cómo lo tengo yo creado, qué accesorios le tengo puesto y demás. Sinceramente deciros que esta arma es una puta bomba, o sea, es destructiva, sinceramente, con todo lo que le he puesto. Así que, vamos a verlo. Vale chicos, antes que nada, para craftear el Amit FA-2 en el enclave, ¿vale? Que está en el mundo trono. Para la gente que no lo sepa, el enclave tiene un motor de resonancia que ahí podemos crear armas, pero tenemos que desbloquear los patrones de dicha arma. ¿Cómo se desbloquean patrones? Pues tenemos que conseguir dicho arma, en este caso el Amit FA-2, con resonancia profunda. Luego tenemos que matar con esa arma o completar actividades para completar el progreso de armonización. Cuando completemos el progreso de armonización con dicha arma, extraemos los elementos resonantes y con ello el patrón. Si esa arma nos dará un patrón. En este caso, el Amit FA-2, si tiene resonancia profunda, al extraer los elementos resonantes, sí que nos va a dar un patrón. Necesitamos dos patrones para poder craftear esta arma en el enclave. Así que necesitamos dos Amit FA-2 con resonancia profunda. Completamos el progreso de armonización en las dos armas y extraemos los elementos resonantes y el patrón de las dos armas. Una vez ya hayamos hecho eso, podemos ir al enclave. ¿Dónde está el enclave? En el mundo trono. Aquí estamos, ¿vale? Mundo trono y aquí está el enclave. Simplemente, pues, entramos, bajamos por esas escaleras de ahí, ¿vale? Que esto es una puerta, pero por allí hay unas escaleras. Bajamos y llegamos a esta zona, ¿vale? Pues aquí es donde podemos crear el arma o reformarla, ¿vale? Vamos aquí a formar y aquí, como veis, ya tenemos el Amit FA-2. Yo no lo voy a crear, ¿vale? Porque ya lo tengo creado. Entonces, en mi caso, tengo que venir a reformar. Vamos aquí, donde el Amit FA-2, ¿vale? Le damos a reformar y así es como yo lo tengo, chicos. Aquí, ¿vale? En armazón le tengo puesto este, que es el de alcance. Como veis, aquí abajo tengo 91 de alcance con el Amit FA-2. Por eso, al principio de este vídeo, habéis visto que he reventado a tres tíos a larga distancia y ni siquiera se me ha movido la mirilla del sitio. Simplemente han aparecido tres enemigos y me los he cargado por el 91 de alcance que tiene. Es una barbaridad, revienta muchísimo, chicos. Revienta muchísimo. La estabilidad tiene 37, pero sinceramente no tiene mucho retroceso, aunque tenga 37 de estabilidad. Hay otras armas que tienen 40, 50 de estabilidad y tienen mucho más retroceso. Además, esta arma tiene un retroceso más vertical, por lo tanto, es más fácil de controlarlo. Luego, el manejo lo tengo en 43. La velocidad de recarga la tengo en 50 y el impacto en 29. Bien, los accesorios que le he puesto son los siguientes. Le he puesto calibre superior para que aumente el alcance, la estabilidad y la velocidad de manejo. El manejo, para la gente que no lo sepa, es la velocidad que tiene el arma en apuntar, ¿vale? O en ponerse en el sitio normal. Cuando corremos, pues el arma se mueve, pero cuando paramos, el arma se coloca horizontalmente. Pues el manejo es eso. Cuanto más manejo tenga un arma, pues más rápido se va a colocar después de correr. Y también va a apuntar más rápido. De segundo accesorio le tengo cargador ligero. Aumenta la velocidad de recarga y el alcance. Luego, de rasgo mejorado, tengo reducción dinámica de balanceo. Esto aumenta la precisión y la estabilidad al mantener apretado el gatillo. O sea, cuanto más tiempo estemos disparando, más precisión y más estabilidad vamos a tener en este arma. Increíble este accesorio. Os recomiendo que lo pongáis. Y el último accesorio que le he puesto es disparo directo. Para mí el mejor. Al apuntar con la mira, aumenta el daño de impactos en el cuerpo. Pero disminuye ligeramente la adquisición de blancos. ¿Qué es la adquisición de blancos? Para que lo entendáis, es la ayuda de apuntado. Cuanto más adquisición de blancos tenga un arma, pues más agarre va a tener en el enemigo. Por lo tanto, más precisión, más estabilidad y mejor puntería vamos a tener. Bien, ahora, ¿cómo se consiguen estos dos accesorios especiales? Que son los de rasgo mejorado. Como veis aquí hay más, pero para mí este es el mejor porque aumenta el daño de impactos en el cuerpo. Y este, de entre todos estos, este es el mejor. Porque aumenta la precisión y la estabilidad cuando estemos disparando. O sea, una combinación increíble. Este le añade precisión y estabilidad y este daño. Brutal. Bien, ¿cómo se consiguen? Este se consigue al nivel 13, ¿vale? Y este al nivel 15. Luego hay otros dos por aquí, pero ya os digo que este es de granadas, este es de cuerpo a cuerpo. Si lo que queréis es que el arma tenga precisión y estabilidad y a la vez tenga mucho daño, o sea, mucho alcance, poneros reducción dinámica de balanceo y disparo directo. Como he dicho, este se consigue al nivel 13 y este al nivel 15. Y ahora diréis, pero Ansox, es que con el disparo directo me disminuye ligeramente la adquisición de blancos. ¿Qué puedo hacer para tener más ayuda de apuntado con este arma? Más adquisición de blancos. Bien, vamos donde el arma. Vamos aquí a detalles. Y aquí, donde los modificadores del arma, pondremos este. Calibrador de puntería. ¿Qué hace esto? Nos va a dar mayor adquisición de blancos. Por lo tanto, al tener este accesorio, sí, es verdad que cuando estemos disparando en el cuerpo, vamos a tener menos adquisición de blancos. Pero, como vamos a poner el modificador calibrador de puntería, nos va a añadir más adquisición de blancos. Por lo tanto, no vamos a perder mucho adquisición de blancos al tener puesto el disparo directo, porque ya tenemos puesto el modificador de puntería para añadirle adquisición de blancos. Entonces, vamos a tener la misma adquisición de blancos, pero vamos a tener más daño, más alcance, más puntería y más estabilidad en el arma, mientras estemos disparando en el cuerpo de los enemigos o de los guardianes. Y esto es todo chicos, es así como tengo puesto el Amid FA-2. Es un arma increíble, os recomiendo que la consigáis ahora mismo y que la subáis hasta el nivel 15 para conseguir reducción dinámica de balanceo y disparo directo, que son los mejores accesorios que le podéis poner al Amid FA-2 para destruir completamente a los enemigos y a los guardianes en el crisol. Esto es todo chicos, espero que lo disfrutéis, que lo probéis sobre todo y que lo paséis muy muy bien con esta arma. Feliz Navidad a todos y recordad aprovechar el momento al máximo porque vidas solo hay una. Adiós guardianes.